es porque saben que es lo único que les queda, la violencia, porque la razón, la fuerza, la gente, la tenemos nosotros. Y yo sé que algunos están hoy golpeados, heridos, despojados de sus pertenencias, y eso sobre todo duele en el alma. Eso duele porque estamos viendo cómo la fuerza bruta, ordenada desde esta alcaldía delincuencial, de una gobernación mafiosa y de un Estado forjido, cree que con esto nos van a detener o debilitar. Pues no han entendido nada. Lo que ha ocurrido aquí hoy nos da más fuerza y vamos a seguir recorriendo Upata, todo el sur de Bolívar y Venezuela entera. Hoy cada uno de ustedes son un ejemplo de una inspiración para Venezuela. Y hoy juntos, como 20, somos una referencia de lucha y la vanguardia de este proceso y este movimiento que va a provocar el quiebre de la dictadura, que nadie lo dude. Y yo sé que después de lo ocurrido hoy aquí hay más fuerza.